Si caminé, si caminé, yo no lo doyé, yo no lo escuché Si caminé, si caminé, yo no lo estogué, yo no lo escuché Si dago y no me gusta la voz, es la de su casa para que yo venga cerca de la gente Oye pelado, no está bienado, ni conmedo encer, yo te voy, yo no voy No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.